¿Qué onda gente? Espero estar muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. En este video vamos a ver el desafío de esta semana que está por acá y dice Busca la T escondida en la pantalla de carga de trato del astillero. Para que les den este desafío y ustedes puedan conseguir la T, primero tienen que hacer 8 desafíos de trato del astillero. Mientras no hagan 8 desafíos, no van a poder obtener la T de Fortnite. Ok, una vez que hayan los 8 desafíos, como dice ahí arriba, obtenido, completa 8 objetivos cualesquiera para conseguir el objeto de recompensa, les dan la pantalla de carga. Obteniendo la pantalla de carga es donde podemos ver en qué parte se ubica la T y de esta manera irla a buscar a juego. Ahora sí, pasemos a una partida y les enseño la ubicación de la T de Fortnite para seguir completando la palabra Fortnite para los desafíos de acá, que es, reúne las letras de Fortnite escondidas en la pantalla de carga. Vamos a juego. Muy bien, una vez que ya estamos en partida, lo único que tenemos que hacer es venir a Muelles Mugrientos y aquí tenemos la T, muy, muy fácil de encontrar. La verdad es que no está nada complicado. Entonces vean, estamos en Muelles Mugrientos y caemos en la parte inferior del mapa, que sería aquí en Muelles Mugrientos. Estamos en estas dos como grúas y esta parte de metal, esta superficie, la tomamos y listo. Tenemos nuestra T, como pueden ver ahí está Muelles, está de la parte, si la vemos desde esta perspectiva, estaría de la parte derecha de Muelles. Caemos aquí al leito de estas dos grúas rojas y luego, luego está aquí. Vamos a poner el mapa de nuevo. Muy, muy sencillo. Esto lo pueden hacer en solos, en dúos, en squads, en refriera de equipos, en cualquier modo de juego que no sea patio de juegos, básicamente. Y también recuerden, una vez más, tienen que completar ocho desafíos para que les aparezca la T porque luego puede haber gente que viene a buscar las letras, tanto las anteriores como esta T y no les aparecen porque no han completado sus desafíos. Así que primero completen los ocho desafíos para obtener esta T y si quieren la F o la O o la R, tienen que completar ocho desafíos de las semanas anteriores para tener también esas letras. De igual manera, si no las han obtenido, pues en el canal están los videos para que las puedan obtener. En fin, espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido. Ya saben que si les gustó y les sirvió, me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo, en las redes sociales o en los comentarios lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío, pueden seguir en twitch.tv o en azul fechillo donde hago streams de varios juegos. Nos vemos en otro desafío y en otro video. Adiós.